¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Digetas 777! En un min directo de este fantástico título Y en el día de hoy os traigo un juego que he tenido muchas ganas de probar Y hasta el momento no me ha aventurado principalmente porque no se encontraba disponible en español Y al parecer desde hace poquito ya se encuentra en español El juego es completamente gratuito Os habré dejado un link en la descripción También lo podéis conseguir en ebonline.com O desde Steam lo podéis descargar sin ningún tipo de problema Entonces quiero enseñaros los primeros pasos, las principales características de este juego Que para quien no lo sepa tiene más de 20 años de historia Y además hay más de 7000 sistemas solares creados De verdad, una locura que tengo muchas ganas de compartir con vosotros Y ahora que está en español, más aún Dicho esto, vamos a comenzar la partida o a crear a nuestro personaje Eligiendo el imperio o el bando Que en este caso tendríamos Caldari, Amar, Mimatar y Gallente Bueno, cada uno si os fijáis tiene como sus propias características El primero en el estado Caldari, Caldari, perdón La riqueza y el poder solo provienen de la lealtad a la corporación En Amar, uy, me gusta el nombre Amar Nuestro poderoso imperio se basa en nuestra fe en el creador y la lealtad al trono Luego tendríamos Mimatar Liberaremos a toda nuestra gente del yugo de la esclavitud Conformarse con menos es traicionar a la república Y por último, Gallente La federación es un faro de democracia y libertad en el caos del nuevo Edén No sé, me quiero llamar Lobo Nocturno En este juego, básicamente, no sé si puedo luego nombrar a la nave Pero mi jugador creo que se llame el Lobo Nocturno Entonces, ¿qué le gusta a Lobo Nocturno? La riqueza y el poder a Lobo Nocturno Bueno, pues este, sí, efectivamente Caldari, nos vamos directamente a Caldari Y bueno, aquí estamos Aquí estáis viendo diferentes tipos de nave, ¿no? Al parecer, efectivamente Y aquí en la parte superior Ah, vale, vale, vale Es decir, si escoges Caldari Te dicen las naves que tiene esta facción, concretamente Espérate, que igual decido en base a la nave Me gustan estas Lo siento, Amar Además, ¿qué me gusta a mí? Amar ¿Cómo podéis apoyar este vídeo? Dando un like y amándolo Dicho esto, ahora sí Vamos a elegir este, perfecto Y aquí tenemos diferentes tipos de personajes Dentro de la facción que ya hemos elegido previamente Ya os digo que el juego es muy elaborado Tiene mucha información Pero al parecer hay como una curva de aprendizaje Espectacular Y se supone que se hace sencillo Vamos a comprobarlo a lo largo de este vídeo Y si no, que sirva un poco como pretexto Para que veáis un poquito la principal dinámica del juego Voy a escoger a este hombre calvo, pero Personalizar aspecto Se puede personalizar aspecto No necesariamente tenemos que ser calvos Ni mayores, digo yo Madre mía Vale, ostras tú Forma Múscula tú A tope Vamos a ver Que se le puede ver Amigo mío Oye Para ser un juego que en cierto modo está más basado en lo que viene siendo el espacio Me parece increíble que se pueda personalizar tanto al propio jugador Complexión Ostras, aspecto aleatorio Ah no, no, no Ostras, que guapo este Fijaos el nivel de detalle de trajes Que se le pueden poner Vale, a ver Igual escojo este Y vamos pelo y accesorio Hola, chapa Ostras, Pedrín Que también puedes editar Pero que me estás contando Escucha, parece Eh, el malo de una película O esta barbita Hombre, ahora Escucha Ahora sí empieza a tener su estado Su estado No, su estilo Una mandíbula así más Robusta Oh, 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 oh Que de cosas Detalles de la piel Grosor de la pestaña Ropa Vamos a elegir Esta me ha gustado antes mucho Buah, esta me flipa Y esta también en negrito, eh Parte de arriba Camisetas y tal Me da igual Porque claro, llevo esto puesto Y la parte de abajo Sí que me gustaría Que fuese así un poquito más oscuro O incluso un pantalón más Hombre de tela Vale, así Y necesito unas botas Unas botas Hombre, ahora sí Tú ves este tío Dentro de una nave Y te cagas Dios, hay un poquito más de brazo Que no se diga No escatimamos en gastos Por si acaso la nave nos sale chunga Que al menos me baje de la nave Y empiece a meter puñetazos Como si no hubiese un mañana Me podría ir, imagino Hasta la cara Y cambiarle incluso la nariz Fíjate tú, chaval Pero estos detalles Me explota la cabeza Lo digo en serio Me explota la cabeza El editor que tiene esto Así parece más Bonachoncillo A ver, no Parece malo Parece malo Pero escucha Un malo Cariñoso Tenemos a nuestro personaje creado Le da un toque De misterio De sabiduría Años tras año Luchando en el espacio Para crearnos A nuestro querido Lobo nocturno Un lobo nocturno Un tanto adulto Un poco más serio Y como los buenos vinos Ha perdido el pelo Pero se conserva Que te cagas Siguiente Venga Vamos para allá Nombre Ahora sí que sí Lobo nocturno Lo voy a poner en plan bien ¿Sabes? Nombre completo Así me gusta Y luego fijaos Centro de estudios industriales Instituto de Amar Eh... Universidad de Gel Madre mía Que puedes elegir ¿Dónde estudió? La Academia Imperial La División de Exploración Avanzada O el Centro de Estudios Industriales El Instituto Militar Queda espectacular Nuestro lobo nocturno Mía, mía la foto Tú Parece el Doctor Xavier ¿Sabes? Pero en plan Tochísimo Siguiente ¡Uf! New Eden Un universo Brimming with possibility And rife with adventure Only the most intrepid Capsuleers Can conquer Its many wonders Do you have What it takes To become one Of the machine To explore The far reaches Of space Carving out A name for yourself Among the stars To become A titan Of industry Amassing wealth Power And prestige As you rise Above your rivals Or To prove Your worth In combat Cementing new alliances And vanquishing Your foes On your path To glory For the rare few Immortality Awaits With Air's Capsuleer Training Program You Become the architect Of your own destiny Que guapo Dios Vale Cinemática Al principio Como que había Una pequeña Bajadilla De fps Pero creo Que era Como el tiempo De carga O algo así Se me ha quedado Medio pilladillo Pero bueno Ahora ya va Perfecto ¿No? Se ve perfecto Espero que sí Programa de adiestramiento Cargando drones Exteriores Conexión establecida Espera Por favor Esto ya es un gustazo Que esté Subtitulado Al menos Nuestra cápsula Han creado Un mundo Tan increíble I am now transferring Your pod into a ship Provided by air As part of your Capsule Wow 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 Dios Captain An unidentificador Vectoring Escape route Evacuation Claro Esto es como una especie De historia Improductoria A este universo Que tantos años Lleva Pues en cierto modo Mejorando Actualizándose Por parte de los Desarrolladores Vaya Y de la propia comunidad Que imagino Que tendrá mucho que ver Es una comunidad Gigante La que tiene ese título Hay mucha gente Que a lo mejor Tiene mi edad Que lo conoce Más que de sobra Pero hay gente Que tal vez Sea nueva Y nunca Haya conocido Este título Y ahora pues Tiene la oportunidad De probarlo De verlo Desde mi punto de vista Y desde un jugador Que se esté iniciando Por primera vez En este título Vale Ahora Nos dice lo siguiente Capitán Han atacado este centro De clonación Antes de poder introducir Esa cápsula en la nave Vale He iniciado la secuencia De evacuación Perdón Antes de llegar al hangar Para evitar una muerte segura No me des las gracias No puedo identificar A los atacantes Pero ahora no tienen La cápsula En el punto de mira Aprovechemos para buscar la nave Está ahí a la derecha Esta es la nave Y tenemos que darle A aproximarnos Y cambia el rumbo De la cápsula Y ya nos dirigimos Hasta allí Podemos acercar O alejar la cámara Y subir a bordo Venga Subimos Astero civil De lobo nocturno Vale Ahora Los escudos Han sufrido daños graves Con el ataque El blindaje También necesita reparaciones Vamos Que estamos hechos Una porquería Tras el ataque Por suerte Ha llegado la caballería Se acercan naves Contraspondedores De air air A nuestra ubicación Vale Llega Llega la La caballería En cierto modo La ayuda En este caso Que serían estas naves Parece que varios De los civiles Han sobrevivido Al ataque Deprisa Vamos a unirnos A la flota Que ha organizado El comandante Ferrus La vista general Mostrará las naves De las inmediaciones Vista general Haz clic En aproximarse Le damos a aproximarse A la nave Y efectivamente Fijaos Gira La nave Nuestra nave Y ya vamos Directitos Hacia allí enfrente Capitán Parece que tu nave Ha visto días mejores Exacto Cuando estemos al alcance Nos repararán Nos vamos acercando Nos vamos acercando Nos vamos a estampar Pero no No, 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 no Está automatizado Menos mal Porque si no La liada sería gorda A ver A toda la gente Que le guste Los juegos de estilo Así como espacial Y demás Le va a flipar Este título Sabes Es el típico juego Que te va a flipar En colores Porque tiene un montón De detalles No sé cuantísimas naves Hay Motor de warpa Activado O que está Ah las voces También están en español Como pensad El juego Que también algo Super curioso Es que todos los jugadores Que juegan este título Básicamente En el servidor Por cada decisión Que tomas O la batalla La ganas O se pierde Se convierte en parte De la historia Del nuevo Eden Esto es una locura Y la economía Y todo Se ve afectada Por los jugadores Bueno Yo digo que El título tiene mil Mil cosas Que vamos a ir descubriendo Poco a poco Dice Tenemos que defender Tenemos que defender Esas naves De transporte Civiles Desarmadas Que todas las naves Oh Vale Hasta el momento Parece bastante intuitivo Dentro de que hay muchas características En este menú O muchas opciones Y eso que es el principio Como quien dice Pero parece Bastante Llevable Impacto inminente Impacto inminente Y tan inminente Y tan inminente Que voy directito Que voy Efectivamente Voy directo Y me estampé Ostras Pedril Les hemos hecho daño Que es lo importante Aunque hayamos muerto Nosotros en el intento Vale, vale Es parte Es parte de la historia Cuidado Es parte de la historia Y vamos directitos A por ello No digo No puedo frenar No puedo frenar esto Creo que nuestra Nuestra memoria Como que la suben a la nube Ya has vuelto Al mundo de los vivos Efectivamente Espero que la muerte No fuera muy incómoda Tus datos neuronales Ahí lo llevas Se han transferido A un nuevo cuerpo clonado Sin embargo Antes de estirar Tus nuevas piernas Alguien muy importante Quiere conocerte Me presentaré Dice Vesper Soy Vesper Calitrix La vicepresidenta De operaciones de Air El comandante Ferrus Ha alabado Tu valor Durante el ataque Has comenzado a lo grande Vale Esto tenía que pasar Si o si Como tu nave Fue destruida En acto de servicio Air quiere proporcionarte Una nueva Continuar Dios Que bonita Si señor Si Escogimos bien Esperamos que tu próxima aventura Sea menos explosiva Tenemos una pista Sobre quien ha atacado El centro de clonación Y queremos que la investigues Teniendo en cuenta Tu reciente experiencia Perdón Eres el piloto perfecto Gracias Te he enviado un módulo Que te ayudará En el siguiente tramo del viaje Continuar Capitán Desde el hangar De objetos Puedes acceder a los objetos Perfecto Icono de inventario Listo Hangar de objetos Y podemos mejorar Y podemos mejorar la nave Fijaos Y lo podemos añadir a la cola Que tarda Una hora Siete minutos Vale Generalmente En este tipo de juegos Es como a largo plazo Algunas que sean incluso Muchísimas más horas Para que se mejore la nave Y así poco a poco Ir evolucionando En la misma Capitán Puedes instalar el módulo En la nave Si abres la ventana De equipamiento Desde Neocom Abrir la ventana De equipamiento Desde Neocom ¿Qué será esta? Equipamiento Guala chaval Escucha Los menús molan bastante He de decir Mantén pulsada La mejora de láser minero Del inventario Que sería Esto de aquí Vale Láser minero El láser minero Lo hemos visto en el inventario Y esto lo arrastramos Hasta aquí Amigo mío Ahora conecta el módulo En la ventana De equipamiento Haz clic en el módulo Sin conexión Para conectarlo No tienes la habilidad Para usar este módulo Vale Continuar Ahora accede a la ventana De habilidades Desde Neocom Habilidad Vale Esto es lo que Os comentaba al principio Que es un mundo aparte Porque es que además Cada personaje Tiene sus propias características Y habilidades Que puedes ir mejorando A medida que avanzas Aplica los puntos Con el más Mejoras de armería Aquí Le damos aquí abajo Fijaos Y Confirmamos ¿No? Mejoras de minería Una hora Cinco minutos Confirmamos Habilidades desarrolladas Ole Ya tenemos la mejora De láser de minería Hecha Y la vamos A equipar Para ello Conectamos el módulo Este módulo Listo Muy bien capitán Ya puedes cerrar La ventana de equipamiento Apañado Wow 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 Estamos saliendo Estamos saliendo Mira nuestra nave Ya con Mira el módulo láser Es lo que le hemos colocado El módulo láser de minería Lo que le hemos colocado En la parte de arriba Quiere decir que Las mejoras que hagamos En la nave Se ven visualmente Wow ¿Os imagináis esto En PvP o PvE Con otros jugadores? Esto puede ser increíble Tío Creo que es La nave más bonita Posible Ahora mismo Ahora imagino Alguien que lleva Dos años jugando Que diga Vegetta Esa nave bonita Mira esta Nos piramos Vale perfecto Tenemos que extraer Los asteroides Nos vamos acercando Efectivamente Estamos ya más cerca Deberíamos detenernos aquí Deten la nave ¿Cómo la detengo? Aquí Ah mira 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 Detenemos la nave Es que si no nos estampamos Claro que es lo que me ha pasado antes Me estampé Perfecto Apuntar al asteroide Y perfecto Y ahora disparamos ¿No? Que sería este módulo El que hemos instalado Antes teníamos dos de Dos de combate Y ahora tenemos uno de minería Pues lo activamos Y fijaos Y estas son otras naves Que están haciendo El mismo proceso que nosotros Están otros jugadores Imagino que como yo Otras naves No se si en este caso Están tripuladas Por otros jugadores O son NPCs como tal Pero vamos Pensad que Que hay posibilidades De estar PvP PvE Hay más de 350 naves ¿Tú sabes que es eso? Es una ida de olla Tío Y además que El juego está pensado No para que estés Una semana Y ya hayas alcanzado El nivel máximo No no Que puedes estar años De evolución De tu personaje Tu flota Tus naves Es una ida de olla Pero Pero que hacen de este juego Algo muy diferente Algo muy especial Y sobre todo Si te gusta Pues este tipo de tranquilidad A la hora de Ir haciendo las cosas De leer De evolucionar Y de pensar Que muchos juegos Ya te lo dan todo hecho Este concretamente Es como Oye Te vamos a ir explicando Poco a poco Pero que sepas Que aquí tienes una curva De aprendizaje tremenda Y un montón de cosas Que vas a poder hacer Pero todo a su debido tiempo Ok chicos Ya el tutorial Está hecho Vale Entonces He seleccionado La trayectoria de ejecutor Está la de emprendedor Explorador Mercenario Productor De industrial Si no me equivoco He seleccionado La de ejecutor Que parece así La más interesante Y más espectacular Y tendríamos esta misión He aceptado una de ellas Así que desacoplamos Y vamos a comprobar Esto Esto ya estamos Libremente por el mundo No es increíble Y ahora estoy libre ¿Cuál pajarillo? Ahora soy un pajarillo Que vuela libre Aquí estamos saliendo Por abajo De la zona Donde estábamos antes Increíble Pero cierto Vale Warpeamos al destino Nah Es que ya me he familiarizado Con lo ¿Sabes? Con como se habla aquí Ahora ya soy un profesional Diré vegetal Oh que bonita esta escena Chaval Es que ese planeta Parece el planeta tierra Y mira Vamos directamente Al objetivo Me han explicado Que si muero Hay muchos clones De mi mismo Como diciendo Pueden morir 200 veces Pensad que podríamos ir A cualquier planeta A buscar Bueno a estaciones A comprar otras naves Mejorar otras naves No se cuantas se pueden tener Es que ahora mismo Hay un mundo de posibilidades Que se os ha abierto Que es increíble Voy a intentar dirigirme A la posición Y ver un poquito esto Y continuamos Si queréis Llevo como jugando Dos horas No se con cuanto Habrá quedado el video Pero llevo como dos horas De juego Y estoy como enganchado Porque es como Que locura es esta Vale chicos Estamos en esta posición Y creo que Doy por hecho Que aquí un momentito Tengo un objetivo Que me marca A 40 kilómetros Que es lo más cercano Me voy a intentar aproximar Cuidado que me estampo Me puedo estampar Contra esto O lo atravieso Uff Se viene la primera liada Del día Oh vale 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 Se baja Vale Tenemos ahí Un objetivo Claro que la recompensa Creo que es esta Pero es que tengo uno Aquí al lado A ver Que es esto Nos aproximamos Se viene chicos Posible combate No se si será la misión Dinero capsulistas Uno de 10 Vale Está a 26 kilómetros Técnicamente estamos cerca Activo motor Para ir más deprisa Aumentamos la velocidad Fijaos ahí abajo Voy a intentar ahora Acercarme a él Y empezar a disparar Se está alejando No no También se está acercando Parece Vale Nos acercamos El uno al otro Seleccionamos objetivo Vale Y disparando No acierta Al seguidor ¿Por qué no lo acierta? 13 kilómetros Me dice que mi láser No acierta ¿Por qué no acierta? Por mucho Vale 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 Nos seguimos acercando No no Ahora en cuanto Estemos más cerca Le reventamos Doy por hecho Oh 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 Me está dando a mi también eh Ahora si le estoy dando ¿No? A que me la he jugado He visto aquí una nave Me la he jugado Me la he jugado Que flipa Le estoy dando Le estoy dando Yo he ido a por él Él no ha venido a por mí Yo he ido a por él Esta es la actitud Lo reviento ¿No? Lo reviento Dime que sí Vale perfecto Creo que yo le estoy quitando más A él que a mí Disparamos ¿No? Si si le estamos disparando Fijaos giramos Tenemos Oh 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 No lo hemos cargado Vale 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 Ole Me siento poderosísimo Claro que igual está ni en la misión Y es que lo he visto por aquí ¿No? Claro claro que esto es una movida Madre mía del amor hermoso Bueno chicos Ya estáis viendo un poco Guau Y ahí tengo otros dos enemigos Que vienen a por mí a lo mejor ¿No? Ostras Y yo puedo elegir si irme Es que no me queda otra Ya sé Ya me he metido en el lío Giramos Vamos a por ellos Me lo estoy flipando eh Un poquito pero Yo creo que me lo cepillo ¿No? Son dos Están lejos Nos aproximamos Podríamos orbitar Para girar por completo Es que esto es increíble Aunque no sé si luego los restos de las naves Puedo coger piezas Si la he destruido Ahí tengo ese dilema Vale Seleccionamos nuestro objetivo Este de aquí concretamente Que es el más cercano Los láser no le van a dar todavía Porque estamos muy lejos Activamos propulsión Para ir más deprisa Fijaos aquí Ahora sí Ahora sí Yo creo que Me los cargo eh No sé si Si lo estoy haciendo bien Yo diría que sí En mi primera vez En mi primerito día No es que me están atacando las dos Guau que liada Pero la mía es más bonita Es de oro ¿Sabes? La mía es de oro Vale Giramos Le estamos enchufando En cuanto acabemos con este Tendríamos que orbitar Y seleccionar el otro objetivo Vale Destruido Seleccionamos el otro Orbitamos Deprisa Vale Y una vez orbitamos Aceleramos Y disparamos Seleccionando este objetivo Perfecto Y disparamos Vámonos Sería esto ¿no? Lo estoy haciendo que te cagas Dime que sí por favor Es una máquina ¿Sabes? Vale Poquito a poquito Poquito a poquito Ostras No lo hacemos también a este Yo creo No paro de disparar Es decir una vez activa Ya dispara constantemente Claro Ahora tenemos asignado aquí El láser este de minero Imagino que podríamos poner Dos láser de combate Y más siendo ahora yo Ejecutor Que sería lo ideal ¿Sabes? Que voy con esto de minería Y a lo mejor ahora mismo No tengo que minear nada Vale Fijaos Le damos ahí Candelita de la buena Creo que estos son como Naves sencillitas Que nos podemos cepillar Pero mira 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 La emoción que hay Está guay porque Aunque no lo creáis Es la sensación de decir Wow Estoy en el espacio Y estoy reventando a otra nave Que hay por aquí Danzando Y soy un ejecutor Mira mira Es una vez Ya está destruidísima Destruidísima Ah mira Y esto es lo de Vale 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 Frenamos Frenamos Y yo aquí Si si que puedo seleccionar Los restos Y podemos mirar Dentro de la nave Y llevarnos todo Lo saqueamos Oh que guay Ah Vale tenemos que acercarnos Giramos la nave Nos aproximamos Que chulada Tío Estáis viendo Es decir Cuando destruyes una nave Te gira Te aproximas Frenamos la nave Para que ya estamos Suficientemente cerca Y saqueamos todo Esperando Vale Dime que la saqueo Enterita Perfecto Fijaos Aquí está Las tenemos No Está saqueado Creo que si Abrimos No se ha encontrado nada Si señor Y podemos saquear Las naves Que vayamos destruyendo Bueno chicos Estáis viendo el juego En pocas palabras Muy chulo Ya os digo que tenéis Un montón de opciones Un mundo enorme De posibilidades Para explorar Para aprender Un árbol de habilidades Increíble Un montón de jugadores Más de 350 naves El juego Es completamente gratuito Os invito a que lo descarguéis De verdad Lo probéis Siempre os digo que para este tipo de juegos Descargarlo Probadlo Echadle un vistazo Y valorad vosotros Si os gusta o no Fijaos que esta es mi nave Del comienzo Imaginaos la que podríamos llegar a tener Cuando tengamos más dinero Que vayamos consiguiendo Con diferentes misiones Ya sea la de ejecutor Ya sea por ejemplo Yendo a minear Es una locura Un mundo de posibilidades Y un juego Que tras tantos años Considero que ha estado evolucionando Poco a poco Y ha llegado al nivel Que se encuentra actualmente Y es el momento de disfrutar Y más aún Estando ahora en español Y siendo gratis Joder Yo creo que mejor oportunidad Que ahora No la hay Dicho esto Ahora si Aquí me despido Y nos vemos El próximo día Con más Un besazo Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente gameplay Chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!